Después de que Jimmy Butler haga esto En Milwaukee Bucks se fue todo al c*** Perdieron el mental, dejaron de ser consistentes, tuvieron muchas fallas defensivas y tuvieron miedo de encestar la pelota en el aro Básicamente de lo que trata este deporte ¿Pero qué pasó? ¿Cómo fue que terminaron quedando eliminados contra un equipo que venía de clasificar con lo justo? Un equipo que jugó mal el play-in, Miami Heat perdió su primera chance y luego terminó entrando por la ventana con el segundo partido Y allí lo esperaba justamente Milwaukee Bucks que fue campeón hace no mucho más Mantiene la base y hasta había mejorado su equipo Los Bucks venían de tener el mejor récord de la temporada NBA 2022-2023 Ganaron 58 partidos y perdieron tan solo 24 Pero todo esto no sirvió de nada y eso quedó demostrado en los playoffs ¿Qué onda perrete? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo me encuentro muy bien Los que no deben estar bien son los fanáticos de Milwaukee Bucks ¿Qué tragedia hermanos? Pobre Giannis Bueno en realidad no sé si pobre Giannis porque ahora vamos a hablar y vamos a analizar de qué pasó y qué salió mal con estos Milwaukee Bucks que terminaron quedando eliminados en primera ronda de play-off por un equipo que entró en la octava plaza y no solo eso, terminan quedando eliminados en tan solo 5 partidos casi sin dar pelea Antes de hablar de Milwaukee puntualmente quiero dejar en claro que hay dos grandes factores importantísimos que determinan la eliminación de los Bucks Primero hablemos duro que no tiene que ver tanto con el equipo sino con su rival, Miami Heat ya que ahí juega un tal Jimmy Butler que no sé si lo conocen, yo sí lo conozco y de hecho le di unas claves para que pueda atacar a Giannis sin que le cobren ofensivas pero volviendo a Jimmy Butler tuvo una serie de play-off para la historia Creo que pocas veces en mi vida vi algo como lo de Jimmy en esta primera ronda de play-off 2023 El dominio que tuvo el cafetero en esta serie fue espectacular Creo que viendo esta jugada del Game 5 vemos lo furioso que estaba y las ganas de eliminar a Milwaukee que tenía Jimmy Butler avanza de esta primera ronda y se va promediando 37.6 rebotes, 5 asistencias, 2 robos tirando 60% en tiros de campo Increíble Pero no sé si se acuerdan de lo que sucedió en el Game 4 de estos play-off 2023 Butler jugó un partido para la historia y se fue de Milwaukee gritando Esta mierda es mía Luego de convertir 5 puntos consecutivos a falta de un minuto se vino una remontada épica y el Heat ganó el partido de visitante Sepan que la noche la terminó con 56 puntos 9 rebotes, 2 asistencias, 1 bloqueo tirando 68% en tiros de campo y es que de verdad hizo de todo para que Miami quede con vida en un partido que parecía perdido Como curiosidad, esos 56 puntos que hizo Jimmy solo se consiguieron en play-off en 7 ocasiones y solo una vez sucedió desde el año 1994 hasta el día de hoy Pero bueno, pasó y Milwaukee no estaba preparado Pero ahora sí vamos a hablar puntualmente de los Bucks que en sí son los grandes responsables de que las cosas hayan salido mal en esta eliminación Si tenemos que hablar del costado defensivo del equipo podemos decir que no estuvieron defendiendo mal porque si analizamos puntualmente la defensa de Milwaukee es una de las mejores de la NBA actual pero creo que está bien atribuirlo como un mérito a la ofensiva de Miami Heat no es que marcaron mal sino que bueno, Butler estuvo demasiado enchufado pero es que no solo fue él Duncan Robinson también estuvo muy bien en estos 5 partidos Kaelin Martin siempre acompañó y estuvo tirando muy bien y también quiero destacar a Gabe Vincent entonces en ese sentido no puedo culpar tanto a la defensa de Milwaukee Bucks por haber quedado eliminado en primera ronda sino darle la derecha al ataque del Heat De todas formas, siento que Mike Budenhauser el técnico de Milwaukee Bucks podría haber probado alguna estrategia o algún planteamiento defensivo después de lo que pasó en el Game 4 si bien Holiday es buenísimo uno de los mejores guards defensivos de la NBA moderna después de pasarla tan mal contra Butler en el 1 vs 1 el coach de Milwaukee podría haber probado otra cosa de cara a lo que terminó siendo el último partido de la serie quizás poner a Jenis a marcar a Butler o algo así de hecho, eso ya lo vimos en otras ocasiones y no había salido mal claramente Butler no la terminó pasando bien y hablando del coach de Milwaukee Bucks hablando de Mike Budenhauser hermano, podrías pedir un timeout antes de que se acabe el partido, ¿no? vean que en el momento en el que Jimmy Butler empata el partido, los Bucks todavía tenían 0-5 por jugar y les quedaba un timeout y decidieron salir jugando dejar que termine el tiempo lo gracioso es que ya hemos visto a Milwaukee resolver un partido con este tiempo restante miren como hace unos años atrás le ganan el primer partido de playoff a Boston Celtics con tan solo 0-5 en el reloj golazo de Middleton que ojo contra Miami capaz que no lo metía pero podrían haberlo intentado al menos o mismo, ¿por qué no pedir un timeout y luego intentar, no sé tirarle una liupe a Jenis ante Tocumpo a Brooke Lopez quizás la pueden empujar o quizás pueden conseguir una falta y en ese caso solamente metiendo un tiro libre ganás el partido lo peor de todo es que luego en el overtime cuando la pelota quemaba y quedaban tan solo 10 segundos para que Milwaukee no quede eliminado tenían dos tiempos extra para detener un poco pensar una jugada e intentar la épica sí, Mike Budenhauser tenía dos timeouts para pedir en el final del overtime y no lo hizo otra vez Mike querido siempre te termina quedando un timeout sin usar ahora ni siquiera eso te guardaste dos tiempos extra pero hablemos ahora de la ofensiva de los Bucks porque había momentos en los cuales el equipo no sabía qué hacer se desordenaban perdían todo lo que habían podido conseguir en el 2021 hablemos por ejemplo de Drew Holiday que bueno, recién lo nombré pobre esta temporada fue una de las mejores temporadas en toda su carrera de hecho, creo que termina promediando career high en cuanto a puntos este año tuvo partidos realmente espectaculares 51 puntos 40 puntos 37 puntos pero ahora en playoffs termina realmente con un porcentaje de tiro bastante malo y ustedes dirán igual está promediando 17 puntos en estos playoffs sí, pero está tirando 39% en tiros de campo y teniendo momentos realmente muy malos como en el game 4 donde se fue con tan solo 6 tiros convertidos de 19 intentados pero ojo porque el pobre Drew no es el culpable de la caída de Milwaukee ya que todo el equipo estuvo flojo en general algo parecido pasó con Chris Middleton por ejemplo que no estuvo tan preciso como suele estar en temporada regular pero quiero hablar de algo que sí influyó mucho en esta primera ronda de playoffs y es un problema común en Milwaukee que esta vez siento que los condenó los tiros libres primero que nada vean el papelón de lo que podría haber sido la última jugada del quinto partido tras un salto entre Adebayo y López Giannis toma la pelota y se la saca de encima porque no quiere hacerse cargo de los tiros libres cuando le cometan la infracción lo peor es que la pelota casi se pierde por la banda pero Middleton la mete de vuelta y el balón le cae a Drew Holiday que al momento de ir a tirar los tiros libres termina errando un tiro clutch a falta de 2 segundos y es que si metía los dos Milwaukee seguramente terminaba ganando el partido y tenía una vida más pero la poca seguridad que tuvo el equipo a la hora de tirar tiros libres es preocupante de hecho el game 5 Giannis lo termina con un porcentaje de libres pésimo tan solo 43% en tiros libres y se va metiendo solo 10 libres de 23 que intentó un desastre lo curioso es que en los otros partidos que disputó en la serie el primero bueno no cuenta porque solo disputó 10 minutos pero allí metió 2 de 4 que intentó y en el game 4 lo mismo 50% en tiros libres con 2 de 4 y es que en Milwaukee tenían una buena base para jugar al básquet en la pintura pueden anotar tirándole pelotazos a Giannis y que aguante y que consiga la bandeja solo o mismo que le hagan falta que es algo que vemos habitualmente pero si eso no resulta porque no hay falta o porque Giannis no está en su noche y erra el dunk o la bandeja Milwaukee está en peligro y eso se vio en estos playoff y esto de tirar mal de no animarse de errar mucho de la imprecisión terminó pasando hasta el último segundo de partido en el quinto game en el cual quedan eliminados fíjense lo que pasó Milwaukee no supo qué hacer con la pelota literalmente con 10 segundos por jugar y 2 timeouts restantes Bax decide intentar algo nadie sabe qué porque termina el tiempo el reloj avanzó el tiempo pasó y se les terminó la hora quedaron afuera sin ni siquiera intentar un último tiro sí el partido terminó con Grayson Allen demorando un triple e intentando penetrar cuando se sabía que no iba a llegar a tiempo mamita querida qué papelón por último no puedo no mencionar otro de los grandes factores que influyeron en esta serie las lesiones como por ejemplo en el primer game en donde Giannis se va reemplazado con tan solo 10 minutos jugados por un problema en la espalda ese encuentro lo ganó Miami a domicilio y eso ya te condiciona la serie pero lo gracioso es que el próximo partido es decir el game 2 Giannis tampoco lo disputó porque seguía golpeado pero los Bax ganaron por lo que había ilusión hasta que llegamos al tercer partido que el griego también tuvo que estar ausente y bueno ese también lo volvieron a perder pero esta vez jugando en Miami por lo que el panorama para Milwaukee no era nada favorable tenía la serie 2-1 en contra y todavía les quedaba un partido más en Miami entonces Antetokounmpo tuvo que volver para el cuarto partido y bueno ahí ya saben lo que pasó con el enfermo de Butler pero si tengo que hablar de las lesiones quiero decir que Miami también estuvo en desventaja ya que durante esta serie también perdieron a dos jugadores importantísimos para su rotación como lo son Víctor Oladipo y Tyler Hero pero bueno ya lo dije recién no contábamos con que Jimmy Butler se iba a enojar tanto bueno y después de todo este análisis y de hablar un poco de las cosas que salieron mal en Milwaukee Bucks quiero hablar de algo que pasó después del quinto partido después de la eliminación porque Giannis Antetokounmpo se enojó en conferencia de prensa ya que un periodista le preguntó si consideraba que esta temporada se podría considerar un fracaso a lo que Antetokounmpo se mostró muy molesto con esta pregunta y le respondió lo siguiente me hiciste la misma pregunta el año pasado ¿vos conseguís un ascenso cada año en tu trabajo? no ¿verdad? entonces cada año que trabajas es un fracaso no cada año trabajas para conseguir algo para conseguir una meta un ascenso no conforme con esa domada el griego agregó lo siguiente te respondo la pregunta no es un fracaso son pasos hacia el éxito Michael Jordan jugó 15 años y ganó 6 campeonatos los otros 9 entonces fueron un fracaso eso es lo que me estás diciendo es una pregunta equivocada no hay fracaso en el deporte hay días buenos y días malos algunos días triunfás y otros no de esto se trata el deporte no ganás siempre y ahora quiero que ustedes se dejen en la caja de comentarios qué opinan sobre estas declaraciones de Giannis Antetokounmpo ¿consideran que lo de Milwaukee Bucks fue un fracaso o no? a ver yo creo que Banco Antetokounmpo en las declaraciones me parece que estuvo perfecto me parece que está mal tildar de fracasado a alguien que no triunfa para mí es un error pero bueno en este caso con todo el contexto que tenemos que Milwaukee tenía a su favor los récords el plantel el favoritismo los jugadores la ventaja de localía la verdad que estaba todo para que ganen esta primera ronda y un poquito de fracaso termina siendo y hasta acá amigos y amigas con el video del día de hoy no sé realmente cómo seguirán estos playoffs si nos seguirán sorprendiendo o no en el día de hoy puede haber un eliminado también así que ojito con eso no se olviden de seguirme en Instagram que ahí estoy subiendo contenido adicional a lo que es YouTube y estoy siguiendo reels informativos así que ahí van a tener todas las novedades y toda la actualidad NBA gente gracias por seguirme en Instagram gracias por haber visto el video no se olviden de darse like y de suscribirse al canal no les quito más tiempo por el video del día de hoy nos vemos mañana en un nuevo video y y y y y y